El presidente del Consejo Nacional de Cooperativas presentó hoy su obra La Vía Cooperativa a la Sociedad de la Provincia Peravia. Durante la puesta en circulación, el profesor Julito Fulcar Encarnación instó a los legisladores dominicanos a desarrollar un nuevo estilo de relación con sus comunidades, incluyendo hacer aportes académicos y sociales que superen el paternalismo y el clientelismo tradicionalmente ejercido. La Vía Cooperativa que es el resultado del esfuerzo y las experiencias que por décadas he acumulado y se convierte en la primera piedra para que esta generación de líderes y dirigentes cooperativistas, así como de los funcionarios de nuestras empresas cooperativas, puedan tomarla como punto de partida y podamos iniciar una nueva era cooperativa. La obra fue prolongada y ahí están los acompañantes, porque también el prólogo fue prologada por Rafael Sosa, quien tuvo a su cargo además la presentación del libro. Al acto asistieron decenas de personalidades de la provincia de Peravia. Gracias.